A falta de lugar, de la respiración, a veces vos te vas, a veces yo me voy a Quisiera despertar, de la resignación, cantar Alabados y adiós, y un día no nos juntó, y el fin no combina, tu fuerza no es normal La vida de esas, es una vida más, si es una vida más Seguro, caminar al lado de la tierra, al lado de las situaciones y como Dios me ha empezado Ya vamos a tener al lado de la tierra, al lado de las situaciones y como Dios me ha empezado ¡Ah! A falta de lugar, de la meditación, el mar y la montaña, en medio campo La vida se nos dio, la tierra se nos dio, y ya Alabados y adiós, y un día no nos juntó, y el fin no combina, tu fuerza no es normal La vida de los dos, es una vida más, si es una vida más ¡Ah! Chau, caminar al lado de la tierra, al lado de las situaciones y como Dios me ha empezado Chau, caminar al lado de la tierra, al lado de las situaciones y como Dios me ha empezado Hola, al lado de las situaciones y como Dios me ha empezado